Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas donde no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste y te vi, entre la gente que Iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba allá, una noche mía que está Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar Semáforos perdí Le tuvo en alto dulce al aguatero Hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer Mi misión Y me viniste a buscar Charme Charme CC por Antarctica Films Argentina